3 a la vez 2, Real Racing Club 2, y jugado ayer Atlético de Madrid, 5 Málaga 0 Mueve la pelota, el conjunto El Lúcio viene de ahí y conserta, ahí Roberto ajeita, ah, fez la gracia Eh Roberto, no abusa no, llega Saiu Ronaldinho, Gaúcho por el otro lado, botó en la frente, para Robinho Él el goleiro, recibe Robinho, olhou, va a tocar para quien, fez la gracia El torno de la tercera TEA, Darío Silva cortó Caranca Autopase de Roberto Carlos, y la falta clara Y amarilla, amarilla a Bravo No intentó jugar el balón, derribó con claridad a Roberto Carlos Iñaki, la pelota vuelve a Roberto Carlos, que es el regate de Roberto Carlos Sensacional, la penetración para Raúl, Taconazo de Raúl, la saca la zaga Ha sacado el tiralíneas ahora el equipo de todos Un momento muy retrasado el balón para el Real Madrid, ya lo pone largo arriba Buscando a Roberto Carlos, este pone la directa, pone la directa, enciende la moto Arrancó la moto, le puso al final el balón largo, ahora sí en exceso La falta que va a sacar lo hace ya Figo, juega con Iván Elguera, Roberto Carlos Elguera El centro pasado de Iván Elguera, se va a perder el balón por el fondo Es saque de portería Consigue escaparse con la pelota controlada y además sacándose envío el largo espléndido Alberto Luque buscando a Diego Tristán Salgado Salgado con Pavón De banda a banda, viendo la llegada de Roberto Carlos La puede poner, hace un recorte para irse Deja vivienda, se va a quedar dentro del área Roberto Carlos, puede chutar Flojo Chutó flojo Ya murió cayendo, se dudó un poco Llega Sabio Que tal que no se marche Roberto Carlos Que bien le dejó con ese Taconazo a Roberto Carlos El segundo también se fue El remate, que no ha llegado en el primer palo por bien poquito Raúl tuvo la opción de rematar en el primer Arrojar al suelo Maquerele, que estuvo listo en el corte Ayuda también Cambiaso, McManaman Buena la salida del Real Madrid Roberto Carlos, que bien Invalidada porque el banderín del Linier se había levantado ya Estamos a dos minutos del descanso La izquierda para Viñal Viñal que la va a meter para el desmarque de Tamudo Roberto Carlos, como aguante, como se la lleva con el pecho Impresionante, la motocicleta que se pone en marcha El turbo de Roberto Carlos que aparece por la izquierda El recorte de... De reconocer a este Alavés Con ese uniforme Negro y amarillo Bueno, pues el Alavés, ya que hablamos del que está jugando Con Dutroel en la puerta ...crísticas de Adriano Y esta situación levantó alguna polémica Por causa de Robinho Maquerele, ahora Maquerele de nuevo Perfecto sobre Roberto La izquierda, el recorte de Roberto Buena la jugada del Madrid Una más Roberto Roberto la sacó palo La izquierda, la izquierda, la jugada del Madrid Luis Felipe aún no empató dirigiendo la selección Entre otros, son los hombres más ofensivos Recuerden que está el Espíritu Fernando Morientes Al igual que Iván Helguera Corre Roberto Carlos la primera incorporación Ikeo que tiene gasolina Que bien entró Mitchell, que está haciendo una fenomenal temporada Sensacional de nuevo ahora en la jugada No obstante Flavio Flavio para Roberto Carlos Pegado a la línea de Cal Buscará el centro Fue no obstante un regate Donde está Raúl Ahora jugará un poquito más retrasado Atención a Roberto Carlos Que tira un sombrero Mete la pierna llana Y consigue evitar Ahora que va a volver a haber éxodo De jugadores internacionales Porque se marchan los brasileños Rolando Roberto Iker que no ha querido complicarse Esta jugada que yo creo que la ha prendido Yes they do They cross the line They do cross the line On occasion There's a lot to admire about the civil side There's Corte Zero Ecuador Zero Y claro Bon pass Roberto Carlos Está valiendo todo Passó pelo goleiro Roberto para atrás Ele sobe Com una fuerza Y con una capacidad De llegar Controla Pereira Abre Pereira La banda para Jonás Va a llegar con Roberto Carlos Se ha ido bien Roberto Con la banda Atención a Roberto Carlos Que va a llegar con el centro Son jugadores Con diferentes características Luis Enrique Marche Y Kloiber Es más presencialaria Atención a Roberto Carlos